un saludo y bienvenido nuevamente aquí a un nuevo vídeo aquí con iván colón el giga si no lo ha hecho todavía puedes seguirme en mis redes sociales el giga 947 el giga en facebook y también puede seguir como en mi podcast gigabyte podcast hoy vamos a comenzar a hacer algo bien cool yo tiré un post en estos días instagram y estaba preguntando qué tipo de top ten ustedes quieren que hagan ya varias personas me han preguntado yo yo he hecho anteriormente muchos top 10 y voy a estar haciendo uno en estos días de las tres consolas manufactureras que está ahora en el mercado o sea de microsoft de nintendo y de sony hablando de sus primeras consolas y cuáles fueron fueron los 10 mejores títulos de cada una de esas plataformas hablando del nes del xbox original y del playstation hoy voy a comenzar con nintendo porque sinceramente yo fueron los primeros que comenzaron así que vamos el nintendo playstation y xbox y le voy a dar mi top ten de lo que para mí son los mejores 10 títulos que llegaron a esas plataformas así que vamos a comenzar ahora con el número 10 bueno y el número 10 es un título que quizás ya no es tan reconocido como lo fue cuando lanzó la consola anteriormente originalmente los 80 pero estoy hablando de arcy pro y este juego es un título de carrera donde estaba utilizando un juego unos carros a control remoto el juego estaba excelente era súper entretenido tenía power ups que podía utilizar y de verdad que para el momento cuando salió yo creo que fue una de las experiencias más entretenidas que había para el nes esto fue mucho antes de que lanzara mario kart así que no teníamos este tipo de juego disponible en la plataforma yo creo que fue un súper éxito uno de mis juegos favoritos del nes definitivamente por eso mi número 10 de la lista de los mejores juegos del nes número 9 tengo uno que quizás puede ser un poco controversial porque yo sé que mucha gente piensa que que otros títulos de la franquicia son mejores y solamente voy a estar cubriendo un juego por franquicia y estoy hablando de casalvania 2 simon's quest a mí me encantó el primer casalvania y también dracula's curse estuvo brutal pero en el caso de simon's quest tuvo algo tuvo unos cambios bastante grandes en la franquicia e incluyeron muchos elementos de rpg ciclos de día y noche manejo de inventario podía hablar con diferentes personas en los diferentes pueblos o castillos de verdad que a mí me sorprendió mucho lo que hicieron con este título fue una de esas sorpresas igual que el segundo juego de celda y el segundo juego de mario que no a todo el mundo le gustó pero realmente yo creo que fue un cambio bien importante la franquicia y nos ayudó muchísimo a llegar a los juegos recientes de que muy advanced de carcelvania y también por supuesto sin fuera de nike que uno de los mejores juegos de la serie así que ese es mi número 9 de los mejores juegos del ns número 8 tenemos uno de los títulos más importantes para para una gran compañía que todavía está está vigente en la industria y es el final fantasy para el fantasy el primero fue un último suspiro para para square soft para aquel momento y terminó siendo un éxito y hoy todavía está todo el mundo pendiente lo que está pasando con los títulos de final fantasy por supuesto final fantasy 7 remake ha sido un éxito y todo el mundo está esperando final fantasy 16 así que por eso y por lo diferente que fue cuando lanzó final fantasy en el nes que lo tengo en mi lista como el número 8 los mejores títulos que lanzaron para el nintendo entertainment system el número 7 es algo que ya casi hoy en día no sucede y son los títulos que tienen que utilizan licencia de propiedades existentes y lo hacen bien y estoy hablando de dog tales dog tales primero todo era una mejores series de televisión animadas que había en los 80 y realmente lo que hicieron con con dog tales fue algo excelente la gente de capcom durante toda esta era del nes lanzaron un montón de títulos de super alta calidad y este fue uno de ellos desde la música desde el diseño del juego de la manera que uno utiliza scrooge mcduck fue un juego super cool este fue este definitivamente era uno de mis títulos favoritos del nes y por eso está en esta lista como el número 7 de los mejores juegos del nintendo entertainment system número 6 tengo otro comienzo por una gran franquicia y esta es de mis franquicias favoritas de todos los tiempos siempre he sido super fan de ella y este fue el comienzo yo me acuerdo cuando me lo compré sinceramente me impresionó mucho porque era algo bien diferente de lo que habíamos visto del nintendo entertainment system por supuesto las limitaciones que tenía la consola eran gigantesca para ese tiempo comparado con lo que hemos visto los últimos 20 años pero estoy hablando de metal gear el primer juego de hideo kojima para el nes anteriormente había lanzado para el msx y de verdad que estuvo super cool a mi me encantó también tenía todos estos elementos de manejo de inventario pregar con los key cards y hacer un montón de cosas que no eran comunes para la era 8 bit y de verdad lo hicieron de una manera excelente y abrió las puertas para lo que eventualmente fue metal gear solid así que por eso metal gear en mi número 6 de los mejores juegos del nes número 5 tenemos lo que en mi opinión es el mejor juego de boxeo de la historia y en mike tyson's punch out para comenzar el mejor uno de los mejores voces finales de la historia del gaming en mike tyson es super difícil ganarle yo pude ganarle solamente creo que dos veces en todo el tiempo que he jugado el título simplemente la diferencia en cada sistema que utiliza de combate cada uno de los peleadores y la personalidad que trae cada uno de ellos es algo que no hemos visto realmente en juegos de boxeo yo sé que mucha gente está pidiendo que regrese fight night pero sinceramente aunque lanzó un título de punch out para el wii me encantaría que trataran de revivir la franquicia porque de verdad que está excelente aunque probablemente sin mike tyson's este era uno de mis juegos favoritos también del nes y de muchas personas pero eso es mi número 5 de los mejores juegos del nes número 4 tenemos uno de los mejores juegos multiplayer de la era esta era se caracterizó más que nada por juegos cooperativos muchos títulos que eran multijugador tenían ese elemento cooperativo en vez de competitivo y si va a hablar de juegos cooperativos de esa era tienes que hablar de contra contra es un juego excelente obviamente también fue uno de los títulos donde todo el mundo utilizó el konami code para sacar las 30 vidas y poder jugar un poquito más fácil el título pero de verdad que contra tiene todo lo que necesita un juego cooperativo tiene acción tiene momentos donde tu compañero causa que tu pierda dentro del juego o sea que crea esa rivalidad aunque están jugando cooperativo que está súper cool de verdad que si nunca ha jugado contra uno de los mejores títulos que todavía yo creo que aguanta bastante bien si está jugando con otra persona en un nes o en el nes classic y de verdad que contra está súper cool así que este es mi número 4 de los mejores títulos que lanzaron para el nes número 3 y como mencioné ahorita solamente un título por franquicia tengo Super Mario Brothers 3 los dos primeros títulos están justo encima de Super Mario en mi opinión Mario 3 estuvo brutal abrió el mapa para tu poder escoger las diferentes tablas que tu querías accesar en cualquier momento tenía muchos power ups tenía muchas cosas que no habíamos visto anteriormente en la serie y que abrieron las puertas también para el futuro de lo que iban a ser los juegos de Mario específicamente Super Mario Brothers Super Mario World como uno de los títulos de lanzamiento del Super Nintendo pero Super Mario 3 es un juego excelente tiene es virtualmente perfecto y uno de los mejores juegos de la franquicia y eso es mucho decir porque si hay una franquicia que tiene buen ha tenido buena calidad desde los comienzos es la serie de Super Mario y Super Mario Brothers 3 no es la excepción es de los mejores títulos de la plataforma por supuesto el 1 y el 2 también son excelentes así que por eso es mi número 3 de los mejores títulos que lanzaron para Nintendo Entertainment System número 2 y yo sé que mucha gente va a pelear porque no puse un juego de Mario pero la realidad del caso mi número 2 de los mejores juegos que lanzaron en el NES es Mega Man 2 primero todo tienen la mejor música de la era también de los mejores voces de la era y la serie de Mega Man yo creo que es una de las series que ya la gente no se acuerda lo realmente buena que era en esta era 8 bit yo jugué todos los títulos que lanzaron para el NES de Mega Man me encantaron me los disfruté todos pero realmente yo creo que el tope de la franquicia fue el segundo juego de esa música del intro la diferente música de los stages principales del juego es un juego que también de la misma manera que Super Mario es un título virtualmente perfecto todavía un juego exageradamente entretenido bien difícil y que carga con el mucho cariño de los fanáticos que pudieron jugar el título cuando lanzó originalmente y de gente que lo ha descubierto años después así que Mega Man 2 es mi número 2 de los top 10 títulos del NES así que vamos ahora con el número 1 bueno mi gente si lo estaban buscando por supuesto el número 1 es bien fácil ya saber cuál es es The Legend of Zelda primero de todo The Legend of Zelda fue revolucionario porque fue de los primeros títulos en la historia de la industria que te permitió grabar el progreso del juego antes se utilizaban passwords incluso juegos como Metroid y Kid Icarus necesitaba apuntar un password para poder continuar en el título también con Mike Tyson's Punch Out en el caso de Zelda incluía una batería que te permitía entonces grabar el progreso poner el nombre tuyo y esto no lo habíamos visto realmente en consola anteriormente y realmente fue el primer título que creó una aventura suficientemente grande para tu poder explorar este mundo ir encontrando diferentes cosas peleando los diferentes calabozos y explorando este mundo que para aquel momento era masivo dentro del mundo de Hyrule así que si nunca lo han jugado me extrañaría muchísimo este es de los mejores juegos de la historia y por eso yo pienso que es el número 1 de los mejores juegos del NES Miente quiero saber qué ustedes piensan de esta lista qué juegos quizás ustedes hubieran posicionado diferente qué juegos ustedes piensan que me faltó por supuesto está en mi opinión ustedes también tienen su opinión y quiero saber qué piensan voy a estar haciendo otras listas como les dije de los juegos del Xbox original y también del primer Playstation y también voy a estar haciendo otras listas así que búsquenme en Instagram el Giga947 por ahí me pueden tirar estoy tirando unos posts cada cierto tiempo para coger ideas de otros top 10 que ustedes les gustaría ver y lo voy a estar haciendo y publicándolo en todas mis redes en YouTube en Instagram y en Facebook el Giga947 en Facebook estoy como el Giga y por supuesto también voy a estar haciendo mi podcast semanal GigaByte Podcast así que está pendiente ahí para que esté al día de todo lo que está pasando en el mundo del gaming y el entretenimiento espero les haya gustado el top 10 quiero saber su opinión así que por favor compartan dale share dale like y comenta muchas gracias por estar aquí conmigo este ratito yo soy Iván Colón el Giga y como les digo siempre mi gente seguimos jugando